La gira de OT 2017 arranca conquistando Barcelona Repasamos los momentazos que hicieron vibrar a un Palau San Jordi entregado y todas las canciones de la gira de OT 2017 La esperada gira de Operación Triunfo 2017 dio el pistoletazo de salida este sábado con el primer concierto en el Palau San Jordi de Barcelona y los 16 concursantes del Talent Show revalidaron su éxito conquistando a 17.000 almas entregadas que vibraron de principio a fin Durante casi tres horas, Amaya, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra y compañía dieron lo mejor de sí en el escenario y revivieron las actuaciones más míticas de todas las galas con un repertorio de 37 temas que ya son himnos para sus fans También se incluye canciones grupales, duetos y una individual para cada uno de ellos como puedes ver más adelante Fue una noche mágica, de ilusión desbordada y catarsis colectiva en un concierto histórico que llegó a ser trending topic mundial El show del Palau dejó muchos momentos para el recuerdo, pero de entre todos ellos destacamos varios momentazos que dan buena cuenta de por qué resultó ser un arranque de gira perfecto Los momentazos del primer concierto de OT en Barcelona Como ganadora del concurso, Amaya ha sido premiada con un mayor protagonismo que hace que participe en 11 de los 37 temas que dan forma al setlist de la gira Con ellos, la Navarra demuestra su versatilidad y su prometedor futuro haciendo honor a su apodo de Amaya de España De entre sus actuaciones, destacamos su imponente Shake It Out y sus emocionantes duetos con Alfred en City of Stars y tu canción La canción con la que representarán a España el próximo festival de Eurovisión, que son un derroche de talento, amor y complicidad Como catalán, Alfred jugaba en casa en el concierto del Palau San Jordi de Barcelona y el público se rindió ante él Además de sus duetos con Amaya, Alfred tuvo otros dos momentos de oro Su actuación de Que nos sigan las luces, canción con la que participó en la preselección para Eurovisión 2018 Y su interpretación improvisada del tema Barcelona que compuso para Amaya y que le dedicó Lo malo de Aitana y Ana Guerra quedó tercera en la gala de selección de los temas para Eurovisión Pero se ha convertido en uno de los grandes éxitos del momento No podía faltar y una vez más, el dueto Aitana World lo defendió con todo su arte y sus armas de seducción Otra de las actuaciones más esperadas de la noche era la de Aitana y Cepeda y su versión de la canción No puedo vivir sin ti de los Rana Aldous La pareja, que muchos sueñan de un paso más en su relación, volvió a demostrar su complicidad Y fue otro de los duetos más aplaudidos En el concierto también hubo varios mensajes a favor de la libertad y la igualdad Y el más sonado fue el que lanzaron a Gaán y Iraúl dándose un beso en la boca una vez terminaron de cantar manos vacias Es difícil poner fin a la lista de momentazos de este primer concierto de OT 2017 en el Palau San Jordi de Barcelona Pero lo hacemos con la actuación grupal de los 16 concursantes de Camina La canción que ellos mismos compusieron con la ayuda de Manu Geeks para que fuera el himno de esta edición Sobra decir que lo han conseguido con creces Todas las canciones de la gira de OT 2017 Uno y M Style Standing, Todos Dos Let Me Entertain You, Ricky Tres Todas las Flores, Amaya y Ana G Cuatro Corre Mireya y Juan Antonio Cinco The Boys Within, Marina Seis Wat Aboutas, Miriam Siete Apuro Dolor, Juan Antonio Ocho Donte You Were About a Thing, Ana y Mimi Nueve Donte Dream It Sober, Alfred y Marina Diez Manos Vacías, Raúl y Agoney Once Quédate Conmigo, Nerea Doce Miedo, Amaya Trece Con Las Ganas, Aitana y Amaya Catorce Euphoria, Talía y Miriam Quince Million Reasons, Raúl Dieciséis Symphony, Nerea y Agoney Diecisiete Cenizas, Talía Dieciocho Madre Tierra, Ricky y Mireya Diecinueve Isius, Aitana Veinte No Puedo Vivir Sin Ti, Aitana y Cepeda Veintiuno Seiyu Gonte Let Go, Cepeda Veintidós Ni Un Paso Atrás, Mireya Veintitrés Ayo, Mimi Veinticuatro A Quién Le Importa, Todos Veinticinco Gevan, Roy Veintiséis Shape of You, Amaya y Roy Veintisiete Alois, Agoney Veintiocho Invisible, Miriam Veintinueve Que Nos Sigan Las Luces, Alfred Treinta Take It Out, Amaya Treinta yuno City of Stars, Amaya y Alfred Treinta y dos La Bikina, Ana Treinta y tres Yandalir, Aitana Treinta y cuatro Lo Malo, Ana y Aitana Treinta y cinco Camina, Todos Treinta y seis Tu Canción, Amaya y Alfred Treinta y siete La Revolución Sexual, Todos Treinta y seis Tu Canción, Amaya y Alfred 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 Treinta y seis Tu Canción, Amaya y Alfred